Muy buenas amigos de La Guitarra, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¿A quién no le ha pasado alguna vez el dudar de qué guitarra comprar, qué modelo escoger e incluso, que esto es lo que voy hoy un poco, incluso el mismo modelo, cuál escoger, ¿no? Soy mucho lo que me preguntáis por redes sociales, incluso por privado, que qué guitarra aconsejo comprar, qué guitarra es mejor, qué guitarra es peor. Es un tema bastante delicado y muy personal, yo no puedo decir qué guitarra es mejor, qué guitarra es peor, solo puedo decir qué guitarra es mejor y qué guitarra es peor para mí y para mi gusto, obviamente, pero bueno, quiero dar aquí unas pautas y unos pequeños consejos para todo aquel que se encuentre en esa tesitura de qué guitarra escoger o cuál no. Hoy precisamente he traído dos guitarras, son las dos Vegas Relics, tienen la misma madera, tienen la misma pastilla, tienen la misma electrónica y aún así estoy convencido al cien por cien de que van a sonar un tanto diferente. Bien, lo primero que tienes que saber para qué guitarra tienes que escoger, qué guitarra tienes que escoger entre todas las que hay en la tienda o todos los modelos existentes que hay, pues lo primero que tienes que saber es qué es lo que tú necesitas, qué tienes que tocar. Quiero decir, no es lo mismo alguien que toque blues, alguien que te vaya a tocar funk o alguien que vaya a tocar jazz, alguien que vaya a tocar metal. Entonces, más allá, sé que esto es duro, pero más allá de la apariencia estética de la guitarra, hay factores que tienes que tener en cuenta a la hora de tocar. No es lo mismo, por ejemplo, una Telecaster 52, una remisión, que una, por ejemplo, una Ibanez, si quieres tocar, no sé, si quieres tocar rápido. Pues claro, la Telecaster tiene ciertas características que la Ibanez no tiene y viceversa, ¿no? Entonces, tienes que conocerte muy bien y saber, pues qué tipo de madera lleva, qué tipo de radio lleva, es muy importante. El radio es la curvatura que tiene el diapasón. Ya sabéis que el diapasón tiene cierta curvatura que dependiendo de las marcas, son más curvos. Por ejemplo, un radio de una Telecaster es 725, por lo cual es muy curvo, y un radio de una Gibson suelen ser de 12, que es algo más plano. Incluso las Ibanez creo que son de 14, son muy planas, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta, al igual que también tienes que tener en cuenta el tipo de construcción, el tipo de pastillas, de pick-ups que lleve la guitarra. Entonces, eso es primordial, ¿vale? Tienes que conocerte bien, hay muchos vídeos en internet de comparativas, hablando sobre tal modelo de guitarra y tal otro. Bien, la cuestión es, por ejemplo, cuando ya sabemos el modelo que tenemos que... sabemos 100% que queremos comprar un Stratocaster, una Les Paul, una Explorer, la guitarra que sea, ¿no? Y... yo por internet, la verdad que aconsejo que compréis más bien poco. Si podéis probarla en persona, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ahí realmente te vas a dar cuenta si la guitarra es para ti o no es para ti. O si la guitarra, siendo el mismo modelo, si por ejemplo quieres comprarte una Stratocaster, vas a encontrar muchísimas Stratocaster y vas a encontrar que cuando las pruebas en persona, cuando las tocas, hay ciertas guitarras que te hacen un especial teeling, ¿no? Hay guitarras que tienen ese algo. Por ejemplo, esta guitarra para mí tiene ese algo. Siendo franco, yo no... esta guitarra yo no la probé antes de comprarla. Tony me la mandó, Tony de convencía, pues ya me la compraba, ¿no? Eso es una gran suerte. La guitarra me encanta, la verdad. Entonces, ¿qué directrices has de tomar a la hora de escoger una guitarra? Bueno, primero, no vayas a la tienda y te enchufes al 10, o sea, con un amplificador a todo volumen y empieces a tocar los riffs que has tocado en tu casa miles de veces y para que la gente mire y que te diga que bien toca. Error, no, error. Lo primero que debes de hacer cuando tienes una guitarra, primero es, bueno, observarla, que esté todo bien, que no tenga nada raro, después te la pones aquí a ver qué sensación te da y una vez que la tengas aquí, la toca, pues, sin enchufar, ¿no? A ver qué resonancia tiene la guitarra, si te gusta, si te resulta cómoda. Es primordial, ¿no? El feel que te dé la guitarra sin enchufar es que la guitarra te va a sonar tal y como te suena aquí, esta es la esencia del sonido de la guitarra. Entonces, pruébala un buen rato sin enchufar, a ver qué sensación te da, si te resulta cómoda, si no te resulta cómoda, pues eso, si eres un guitarrista como yo, que toco mucho pending, yo siempre como estiro mucho para saber si la guitarra me resulta cómoda. Ya veis que esta guitarra suena increíble, ¿no? Y después, si la guitarra te convence, una vez que la pruebes acústicamente sin enchufar, pues ya la enchufas, ya la haces todo tipo de pruebas, ¿no? Yo normalmente yo reviso que esté todo bien, ¿no? La electrónica bien, que estén los potenciómetros bien, que etcétera, etcétera. Y aquí es el kit de la cuestión, el porqué he traído estas dos guitarras. Ya lo he dicho al principio, son dos guitarras prácticamente iguales, casi, habrán salido del mismo tablón de caoba, muy probablemente, y bueno, esta guitarra es un tanto más gruesa que la SG, si os fijáis, aquí se verán, y eso va a hacer que resuene diferente. Obviamente, también tienen un puente diferente, la SG antes tenía este tipo de puente, bueno, aquí lo veis, ¿no? Yo le puse un maestro Vibrolas, que eso también va a hacer que la guitarra suene diferente. Quiero probarla aquí con vosotros, no va a ser un vídeo muy extenso, quiero probarla con vosotros y a ver qué sensación os da, si realmente ustedes notáis alguna diferencia o no. Entonces, más allá, para mí, prima más la diferencia que haya a la hora de tocar, a la hora de yo colgarme el instrumento y tocar, la sensación que me de, porque es que cuando la guitarra es buena, te hace tocar más, porque estás más cómodo, te sale todo mejor, en fin, entonces, más allá de que suene, o que me resulte a mí que suene un tanto mejor, un tanto peor, para mí, prima más, fíjate la comodidad del instrumento, para mí, dentro ya de una gama, ¿no?, de una gama media-alta, ¿no?, porque ya sabemos que, por ejemplo, si vas a una Custom Shop, muy probablemente tenga muy buena calidad la guitarra. Hay casos que no, muy poco, pero yo, al menos, todavía no he conocido ninguna Custom Shop tanto de Fender Gibson que, yo ya he dicho, es mala guitarra, nunca jamás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a compararla a las dos, y vais a ver que sonará muy parecida, y yo, en este caso, elegiría la guitarra que a mí me haga tocar mejor, así que, vamos a probarla un poco, nada, será muy breve, no va a ser un vídeo típico de comparativa, qué sonido, o sea, voy a tocar aquí con vosotros, incluso en el sofá, la comentaré, y nada, así que, vamos a enchufar a la guitarra y empezamos. Aquí, en este caso, podríamos, pues, jugar un poco con el tono de la guitarra, para ver qué tal funciona, y con el volumen, por ejemplo, vamos a ponerlo al 5 o al 6, y el tono igual, 5 o 6. Pero bueno, en fin, no quiero alargarlo mucho, así que voy a tocar unos segundos más con todo el 10, y vamos a pasar a esta guitarra para que veáis si notáis diferencia o no. Vamos a pasar a esta guitarra para que veáis si notáis. Entonces, voy a poner un c ¡Gracias! Vamos a bajarlo ambos potes a la mitad Bueno, en fin, ¿habéis notado diferencias? ¿no habéis notado diferencias? Yo sí que las he notado, es cierto que cuando uno toca la guitarra esas diferencias se incrementan Es cierto que cuando uno la está tocando la guitarra esas diferencias las nota más y cuando las veis, en este caso las veis vosotros desde vuestro móvil, ordenador, televisión quizás no notéis tanta la diferencia, pero para mí, de verdad, que sí que se han notado, para mí suenan diferentes, ni mejor ni peor, son diferentes entonces, por eso, insisto tanto en que si podéis probar la guitarra a ver qué sensación os da probátela si podéis, y si el fabricante tenéis confianza con él y os la deja como en este caso me pasó con Vega Relics, pues no dudéis en hacerlo, ¿no? porque, aunque sea incluso, en este caso, la misma madera, son la misma electrónica, las mismas pastillas, las mismas cuerdas con el mismo tiempo usadas, la sensación que me da una guitarra y otra es totalmente diferente así que amigos, pues ya, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por ver hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado si así me dejáis un like, os lo agradezco suscribiros al canal, pues para apoyarme y que seguir creciendo el canal, así me incentiva a seguir haciendo vídeos muchísimas gracias, que está creciendo súper bien el canal y os voy a dejar por aquí más vídeos y ya me decís vosotros en los comentarios que si habéis notado diferencia entre ambas guitarras o no, así que muchísimas gracias amigos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un saludo, chao amigos